Hola, bienvenidos a Building the Wealth. Mi nombre es Suleyma y les voy a enseñar un poquito sobre la riqueza y cómo llegar a un lugar en tu vida donde no te vas a preocupar más de tu dinero. Antes de empezar, les quiero dar gracias a WYTV7 por la plataforma y por ayudarme a compartir este video con ustedes. Pero hay que comenzar. Voy a compartir mi pantalla para que miren mi PowerPoint. Ok. Aquí lo que están mirando es una presentación sobre cómo manejar tu dinero y la primera lección es invertir en ti mismo. Esa va a ser nuestra primera lección. Y antes de ir al contento, vamos a hablar un poquito de mi historia con el dinero. De nuevo, mi nombre es Suleyma. Yo nací aquí en los Estados Unidos a los cinco años. Llegué a Sur California y mi familia desde que estaba chiquita siempre ha tenido ayuda del gobierno. Nosotros sacamos estampillas para la comida y medical. Y yo agradezco mucho por esos programas porque de verdad esos tipos de programas nos ayudó mucho financieramente durante mi niñez. Suleyma, estoy muy agradecida por esos programas que están disponibles a familias de bajos recursos porque nosotros éramos una familia de muy, muy bajos recursos cuando llegamos a este país. Éramos una familia de cuatro y mis padres hacían como de $30,000 al año. Eso es muy poquito para vivir, especialmente aquí en Sur California, pero lo hicimos, tratamos, hicimos muy bien durante esos tiempos. Aunque estábamos un poquito teniendo muchos problemas con dinero, la familia y la ayuda de nuestra comunidad nos ayudó a prosperar durante ese tiempo. Yo cuando llegué no sabía nada de inglés y me gradué del programa de ESL, que es el programa de estudiantes que están aprendiendo inglés. Y luego también unas cosas que estaban basando durante este tiempo es que la ley de AB540 se firmó en el 2001. Y el CREMAC de California se firmó en el 2011. Y luego TACA se firmó en el 2012. Estas tres leyes de verdad ayudaron mucho en mi camino a la riqueza. La primera, el AB540, significó que yo cuando iba a la universidad, no más pagaría el total como si fuera nacida aquí. Eso me ayudó mucho porque si no eres nacida en Estados Unidos, debes que pagar mucho más dinero para ir a la universidad porque te consideras un estudiante internacional. Pero con el AB540 aquí en California, me considería un estudiante residencial y pagaba mucho menos por mi universidad. Y luego la segunda ley, el CREMAC de California. Eso significaba que yo podía agarrar becas del estado para ir a la universidad. Y eso de verdad me ayudó mucho porque durante ese tiempo, pues mis padres todavía estaban trabajando con y eran, ganaban muy poquito dinero. Y eso no era suficiente para ayudarme para pagar la universidad. Entonces, sin esta ley, yo debía agarrar préstamos. Pero con esta ley, esta ley de verdad me ayudó mucho porque tenía buenos grados. Y eso significó que no hubiera que pagar mi pago de universidad. Fue completamente pagado por el CREMAC bajo una beca. Pero esto, tristemente, no más está en California. Y luego, TACA fue un programa federal bajo la administración de Obama. Y eso se firmó en el 2012. Y de verdad, ese me ayudó mucho también porque me dio la oportunidad de agarrar trabajo. Ya que me vieran aquí en la esquina, estoy aquí en México con una bebé. Pero lo que estaba pasando durante los 0 a 18 años de mi vida, y de verdad, estas leyes me ayudaron mucho para mi historia con el dinero porque me dijeron que no tenga mucha deuda estudiantal y también me ayudaron a agarrar un trabajo legalmente. De igual a los 18 a 21 años, yo fui a la universidad, fui directamente a la universidad y estuve ahí por cuatro años. Y también de nuevo agarré esas becas. No doy que agarrar préstamos de estudiante. Y luego también, una cosa muy importante que hice durante ese tiempo que de verdad me ayudó mucho con mi riqueza fue que yo no compré un carro. Yo compré un scooter para viajar durante el colegio. Y esto me ayudó mucho porque si compras un carro, tú piensas que nomás va a ser el pago de carro. Pero no, va a ser el pago de carro, va a ser la aseguranza, va a ser la gas, va a ser los papeles que es el DMV. De verdad, ese carro es muy costoso, especialmente para un estudiante que no tiene dinero. So, agarrando un scooter de verdad me ayudó mucho porque el pago mensual fue mucho, mucho más bajo de un carro. Y luego yo también seguí mi plan de estudios. Migradé de nuevo a los cuatro años. No tuve el cinco años que tuve que hacer. Sobre préstamos no tuve. Y luego también consigué un trabajo temporal durante mi tiempo. So, estaba haciendo mis estudios tiempo completo, pero también tenía un trabajo de tiempo parcial que me ayudaba para cosas como comida, libros, todo lo extra que necesitas para ser un estudiante. Y luego también de nuevo no pedí ningún préstamo y también limité mi uso de tarjetas de crédito. Y luego esperé hasta el último año de universidad para financiar mi pequeño coche y fue un coche usado. So, estos son como pasos que hice que me han ayudado mucho a tener la riqueza que tengo hoy. Digo a los 21 a 29 años. Yo me compré una casita aquí donde estoy ahorita. Aquí pueden ver la casita. Estamos en construcción. Pero ahorré un poco más de $10,000 para este tiempo. Y agarré un préstamo de $10,000 en 2018. Y es lo que me ayudó a comprar mi casita. Y con la casa, no más porque era un buen tiempo para comprar, no más había que poner $5,000 de engache. Y lo demás puse en una cuenta de jubilación que se llama el Roth IRA. Y también una cosa que yo creo que fue muy importante, que me ha ayudado mucho con mis finanzas, es que yo también me casé con un hombre con los mismos objetivos financieros que yo. Y eso yo creo que es muy importante, aunque sea un poquito como extraño que hablen de dinero a las primeras citas. Yo creo que eso de verdad me ha ayudado mucho. Porque lo que pasó es que nosotros estamos en el mismo camino financiero. Queríamos una casa, queríamos una familia, no queríamos deudas. De verdad, hablando del dinero al empiezo de nuestra relación, de verdad nos ayudó mucho. Yo de verdad sugiero que cuando estén con alguien, que sean abiertos y hablen del dinero juntos. Porque no quieren ni una sorpresa tampoco. Y luego después estamos hablando un poquito del patrimonio neta y la riqueza. Se les voy a contar un poquito de mis números, para que sepan dónde ahorita estoy. Pero antes de eso, les quiero enseñar la diferencia entre sus bienes y sus deudas. Activos son assets. En inglés se llaman assets. Y estos son cosas que tienes de valor en tu casa, en tu banco. Aquí tenemos, por ejemplo, activos líquidos, que son cash, efectivo, cuentas corrientes y de ahorro, y fondos del mercado monetario. Ese es dinero que puedes sacar luego, luego de tus cuentas y usarlo. Activos líquidos. Luego tienes activos de inversión. Entonces, esos son como que los tienes ahí, pero de verdad no los quieres usar. Eso es para largo plazo. Y tienes el 401k, tienes el Roth IRA y otras cuentas de jubilación. Y ahora también tienes la cuenta de teja. Luego tienes activos personales, que estos son que tienes como en la casa, y que los puedes vender si es necesario. Pero quizás no los puedes vender de un día al otro. Va a durar un poquito de tiempo, pero están para tu uso, por si algo pasa. Aquí tienes vehículos y también tienes coleccionables, como tarjetas de Pokémon. Mi esposo colecta tarjetas de Pokémon. Esa es parte de nuestros activos personales. Porque tienen un valor. Cualquier cosa que tenga valor es bajo activos personales que tengan a casa. Y luego tienes bienes raíces, o valor de tu actual de la vivienda, y el valor de las propiedades de inversión. El valor actual de la vivienda los puedes sacar como en Redefine, o lo puedes sacar en Zillow. Si pones tu casa a venta ahorita, ¿cuándo vas a ganar de dinero? Eso es tu valor actual de la vivienda. Y también el valor de las propiedades es lo mismo. Si tienes propiedades, si tienes apartamentos, casas que estás rentando, también quieres ver ese valor de esas propiedades aquí. Luego para los pasivos, esas son tus deudas. Estamos hablando de pasivos corrientes. Son pasivos que necesitas pagar ahorita. Tienes deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales o estudianteles, y préstamos para automóviles. Son pasivos corrientes. Y luego tienes pasivos a largo plazo. Son como de 30 años, como tu hipoteca de tu vivienda, y también la hipoteca de tus propiedades de inversión. Son los tipos de pasivos que hay. Y luego aquí tenemos ahorita mi patrimonio neto corriente. Entonces, como pueden ver, hay muchos assets y pocos pasivos, ¿ok? Pasivos es tu deudas, ¿ok? Y los activos aquí puedes ver están en verde, eso es positivo, ¿ok? Entonces, tienes cuentas corrientes, tengo mi banco, mi cheque de ahorros. Y aquí puse el porcentaje, 50%, porque aquí en California, cuando te casas, todo se va a la mitad. Todas tus cuentas se van a la mitad, ¿ok? Entonces, si quieren hacer algo diferente, necesitan ponerlo en papel. Lo necesitan escribir como un contrato, como un print-up, ¿ok? Entonces, también tus inversiones de jubilación también se van a la mitad. Entonces, aquí nosotros, yo y mi esposa hablamos, y nosotros vamos a quedarnos con 100% de nuestras cuentas de jubilación, aparte. Entonces, aquí pueden ver el 100%. Pero como ven aquí, tenemos fondos para la vivienda, fondo de emergencia, cuenta de corretaje, cuenta Roth IRA, cuenta Roth IRA de mi esposo, el foro de mi esposo. Valor de la vivienda, vehículos, inmuebles y otros bienes en la casa que tenemos. Y lo subimos todo. Y el otro es 3,057,000, ¿ok? 3,057,000, digo. Luego, para los pasivos, de nuevo, yo y mi esposo de verdad no tenemos muchas deudas. Lo único que tenemos es la hipoteca y la deuda de tarjeta de crédito, que de verdad no tenemos nada. Y de nuevo, si los divorciamos por una razón que otra, esto se va a la mitad, 50% de deudas van para él y 50% van para mí. Y el total de pasivos y deudas es 117,000 dólares. Y cuando bajamos, o digamos, bajamos de este total, lo rojo menos lo verde, aquí agarramos lo de personal y familiar. Personalmente, yo tengo un patrimonio neto de 124,000 dólares y familiar tenemos 239,000 dólares de patrimonio neto. Y esto es ahorita los 29 años. Yo y mi esposo estamos trabajando para retirarnos a los 45. Tratamos de ahorrar e invertir dinero al paso que vamos a dejar de trabajar a los 45. Y a esta cantidad que tenemos ahorita, vamos a buen paso. Esto es como te calculas tu patrimonio neto. Si tienes tiempo, por favor, toma unos 5 o 10 minutos durante tu día y calcula tu patrimonio neto. Si es negativo, no te preocupes. Es mejor saber qué número tienes que nunca saber. Porque ya que sabes el número, podemos trabajar a crecer ese número. Y ahorita vamos a tomar unos minutos. Regresamos después de una plática de nuestros patricionarios. Happy is an intentional and lifelong journey, but it's hard to change and grow towards higher levels of happy without knowing where you're starting from. Our happy quiz puts a starting pin on the map to your happy living and provides additional guidance and motivation along the way. Just go to happyliving.com and take the happy quiz to get started on your road to happy. Okay, ya regresamos. Déjenme compartir mi pantalla una vez más. Nos quedamos con el patrimonio neto. Ahorita vamos a hablar de la diferencia entre ser rico y tener riqueza. Porque aquí es cuando de verdad esa idea de patrimonio neto viene. La diferencia entre ser rico y tener riqueza. Aquí van a ver a dos personas. Yo creo que reconocen a una de ellas y la otra no. Vamos a hablar de sus finanzas. Aquí yo creo que van a reconocer a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo es rico. ¿Por qué es eso? Porque su patrimonio neto es 500 millones de dólares y juega o juega va en el Manchester United. La razón que es rico es que porque la mayoría de sus ingresos proceden de patriciones y de su sueldo de su club. ¿Ok? So, del fútbol. So, mucho dinero está conectado a jugar fútbol. Pero aquí tenemos a Malcolm Glaser. Yo creo que es si no lo van a reconocer. So, Malcolm Glaser tenía el patrimonio neto de 4 mil millones de dólares. Es mucho más grande que el de Cristiano Ronaldo y él incorporó a Manchester United. So, él no jugó, él compró al equipo y sus ingresos progresaban de una cartera de inversiones diversificada que incluía al club de Manchester United pero tenía muchas más inversiones en otros lugares. So, la diferencia de ser rico y tener riqueza es que Ronaldo, su dinero de nuevo está conectado nomás a una cosa que es el fútbol. Pero Glaser, él de verdad tiene riqueza porque su dinero está diversificado de diferentes partes. No nomás es un equipo de Manchester United. No, tiene inversiones en muchas diferentes otras compañías que no nomás es fútbol. y lo que va a pasar es que si por algo o una razón Ronaldo ya no puede jugar fútbol o algo le pasa y ya no puede de nuevo estar en un equipo, lo que va a pasar es que su patrimonio neto va a estar dañado y va a ser va a ser que va a bajar un poco, ¿verdad? porque de nuevo mucho de su dinero viene de esos ingresos de su juego pero Glaser si Manchester United no gana este año va a estar muy bien a Glaser no le va a importar porque tiene inversiones en otros lugares y Glaser él le dejó su dinero a su familia su familia va a estar muy bien porque de nuevo su familia no va a jugar fútbol ni nada ellos siempre van a tener esa riqueza con ellos es la diferencia de Ronaldo y Glaser una persona rica y una persona que tiene riqueza ¿cómo hacemos esto? ¿cómo llegamos a tener riqueza? no nomás a ser ricos pero a tener riqueza lo importante es de invertir en ti mismo pagándote primero a ti mismo ¿y cómo haces eso? eso lo haces en cinco diferentes pasos ¿ok? el paso uno es automatizar un mínimo de 10% de tu suelda para destinarlo a tus cuentas de oro o de inversión y de nuevo aquí está mínimo de 10% cuando agarras tu cheque ahí te dice puedes invertir a tu 401k tu 401k viene de tu compañía donde trabajas si lo tienes ahí es donde te sacan el dinero de tu cheque directamente y lo que puedes hacer es que puedes decir qué tanto quieres que te quiten el cheque para que vaya al 401k aquí la paso uno de nuevo es invertir mínimo de 10% y puedes hacer una combinación de tu 401k y tu cheque o tu cuenta de ahorros si quieres poner 5% a tu 401k y luego 5% de ahorros y va a estar bien pero de nuevo esto es el mínimo si quieres hacer más hasta mucho mejor eso es paso uno paso dos es gastar dinero en cosas que aportan valor a tu vida yo no soy la persona que te va a decir oh no compres tu Starbucks o no compres McDonald's o no compres esto no compres eso no no eso tú trabajas y trabajas duro porque y te mereces comprarte lo que quieres ¿verdad? pero la idea es de nomás comprar cosas que añadan valor a tu vida si yendo a Starbucks no añada valor a tu vida como de verdad nada más es algo que haces por convicción eso no da valor pero si vas yendo a Starbucks y te hace muy feliz y te hace tu día mucho mejor eso sí añada valor a tu vida eso sigue yendo a Starbucks ¿ok? y la otra idea es que no debes tener tu dinero por todos los lados ¿no? si vas a estar gastando en ropa vas a estar gastando en cosas de casa vas a estar gastando en carros es muchos como muchas cajitas que estás gastando dinero solo necesitas hacer ¿qué es lo que te valora más? ¿valoras más tu ropa? ¿valoras más tu casa? ¿qué cosa te valoras más? y poner más dinero en esas en esas cajitas que en las otras que de verdad no traen valor y de verdad no traen mucha importancia a tu vida eso es paso dos de nuevo gastar dinero en cosas que aportan valor a tu vida paso tres busca formas de aumentar y diversificar tus fuentes de ingresos a través de la iniciativa presional o de los dividends ok so si tienes algo que eres muy buena si eres muy buena cocina si eres muy buena a coser trata de hacer algo una fuente de ingresos bajo tus habilidades y también hace algo importante de saber es que si tienes una inversiones te traen dividends ok los dividendos es dinero que te llega por tener inversiones en compañías sucede también otra fuente de ingresos que puedes tener pero de nuevo lo importante paso tres este es que de subir el dinero que estás traiendo a la casa para poder invertir ese dinero o horar ese dinero y el paso cuatro es evite que su estilo de vida sea desvíe de lo normal eso significa que si te dan más dinero en el trabajo no te compres el nuevo carro si te dan más dinero en el trabajo no te compres la más grande casa no 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 evitando que tu estilo de vida se desvíe de lo normal significa que trata de seguir el mismo gasto dinero que tienes al año cada vez que te suben los ingresos porque si te sube el ingreso y sigues con la misma vida con los mismos gastos de vida esa diferencia la puedes invertir a tus ahorros o a tus de nuevo inversiones ok eso es el número cuatro el paso cinco es ofrezca ayuda y apoyo a su comunidad familia y amigos esto de verdad yo creo que es muy importante también porque si tú vas bien en tu vida yo creo que es tu responsabilidad atraer lo que conoces a tu familia y a tu comunidad y tus amigos porque tú nomás no quieres ser lo único rico ¿verdad? tú quieres que tu familia también se dedique a su vida por eso es muy importante también apoyar a tu comunidad a tu familia y a tus amigos y vamos a acabar aquí con de nuevo la idea de manejar tu dinero y el primer paso es invertir en ti mismo y como escuchamos aquí están los pasos de nuevo los cinco pasos que puedes seguir para hacer eso para pagarte a ti a ti mismo primero haciendo estos pasos te va a ayudar a crecer tu dinero y llegar a la riqueza pero eso sí no es de un día al otro no esto está a largo plazo estamos hablando de cinco diez quince veinte años de que debes que seguir estos pasos para asegurar que cuando te retires cuando ya no puedas trabajar cuando algo pasa en el trabajo no te vas a preocupar de dónde va a venir tu dinero esto es muy importante por eso de seguir con tus pasos siguiendo cada uno de estos a los años que vienen porque estos de riqueza no vienen de una noche a la otra y ahí es donde vamos a acabar esta presentación y para la otra los esperamos y vamos a hablar un poquito más de las cuentas así que siguen con nosotros ahí los veo